Hernán Coria, ¿cómo le va? Buen día. ¿Cómo le va, señora Ivana Morales? ¿Todo bien? Impecable. Bien, bien. Jueves ahí, antesala del fin. Nublado, ¿eh? Nubladito y fresco. Había algún anuncio de lluvia, pero no sé si se va a cumplir o no. No, el fin de semana va a estar lindo. Quédese tranquila. Va a poder salir a disfrutar del sol. Si a usted le gusta disfrutar del sol, va a tener sol. Ojalá, ojalá. Mañana, se decía. Bueno. ¿Con qué nos desayunamos hoy? ¿Con qué nos vamos a desayunar también el domingo con el debate? Recuerda, el debate presidencial será a las 21 horas el próximo domingo. El entorno que tiene este debate es totalmente distinto al anterior. Aquí ya son dos candidatos. Se define por uno, por otro. Uno o el otro va a ser presidente de los argentinos. Como pasó anoche. Bueno, ustedes estaban en vivo transmitiendo. Sí, no vimos los vices, ¿no? Los vices. Claro. Ahí, Rossi Villarroel, mano a mano. De todos se dijeron. Lo comenté con Germán. Viendo los resúmenes y después viéndolo a través de YouTube, así se debate. Cara a cara, sí, sí, se dijeron todo. Hubo contrarrespuestas, todo. Sí, bueno, según ahí vemos lo que pasaba por TN anoche. Si hablamos de porcentajes de quién ganó más allá de eso, la posicionan arriba altamente a Victoria Villarroel. Pero, no, bien, ahí está, mirá, un poco la deducción de porcentaje. ¿94, ¿sé? Mucha diferencia. ¿Arrió por Bolivia? Sí, sí, sí. Arrancó ella el debate de los vices. ¿Qué quiere decir Bautista con esa seña? No, 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 pero él también, obviamente, que tenía su justificativo y fundamento. Pero digo, decirse todo para que la gente vea. ¿Qué se van a guardar ahora? Ya está. Ya está, ahora hay que ir al 19, ponerse el casco, el escudo e ir a buscar el 19. Uno de los dos, señores televidentes, va a ser el presidente de los argentinos. Decidirá el voto en este caso. Pero sí es cierto que hay un alto porcentaje que tiene decidido por uno o por el otro quienes son afines a estos candidatos. Pero hay mucha gente, y estamos hablando de arriba de 10, 12, 14 millones que estarían indecisos de argentinos. Muchísimo. O sea, indeciso. Saben que tienen que votar por uno o por otro, salvo que voten en blanco. Pero saben que tienen que votar, no hay otra escapatoria, digamos, no hay otra opción. Desde que comenzó la democracia, que son 10 elecciones que tenemos, en 8 hubo posibilidades de ballotage. El ballotage es un sistema francés el cual se instauró para que la elección llegue un candidato, digamos que no sea débil o que llegue con una imagen debilitada y sobre todo muy vulnerable. Para eso se estableció el ballotage, que es un sistema francés. En la Argentina le dimos una vueltita de rosca, porque el ballotage es para la figura presidencial en Francia, pero también para el Congreso. Acá solamente va el ballotage presidencial. Se queda con la primera vuelta el Congreso como está. ¿Por qué? Porque de esa manera acompaña en el sistema francés, como decíamos, que no haya una figura débil que no tenga después el respaldo necesario de gobernabilidad, entonces se hacen las dos cosas. Pero aquí puede llegar alguien que no tenga el respaldo del Congreso o el Congreso en contra, como es el caso de Millet. Sí, Millet es presidente, va a tener, la va a tener difícil en el Congreso, porque va a tener lo que es ahora oposición, negociar con lo que es ahora oposición y con lo que es oficialismo ahora, que va a ser oposición. Entonces ahí se está dando el tema del ballotage, donde decíamos el sistema francés es un poco más perfecto. Pero bueno, volviendo a la historia, y ya vamos al debate de lo que va a pasar el domingo, en la historia argentina hubo 10 elecciones, en las 10, 8 con posibilidad de ballotage, solamente en 3, en 3 fuimos al ballotage, incluida esta, ¿sí? Y le hago la analogía histórica para que entienda. Muy bien. Fue, recordamos, esto fue, el ballotage fue instaurado en la reforma de 1994, ahí se puso el ballotage, antes no estaba, desde 1983. La primera ocasión del ballotage fue en el 2003, donde en realidad fue una suerte interna peronista, recuerda que estaba Carlos Saúl Menem por un lado y Néstor Kirchner por el otro, ¿sí? Menem había sacado una, digamos, Kirchner había sacado una pequeña ventaja, 24,45% contra 22,25% de Menem. Pero, un alto nivel de adhesión y de, querés llamarle negociación, para no decirle rosca política, mostraba más adeptos a Néstor Kirchner. Entonces, ¿qué hizo Menem? Se bajó de la segunda vuelta, por lo cual le dejó el camino libre, en este caso, a Néstor Kirchner, que después finalmente fue el presidente. La segunda oportunidad que hubo ballotage, ¿cuándo fue? Muy cercana. 2015, ¿recuerda? En 2015 hubo también una reversión en el resultado de la primera vuelta, porque en la primera vuelta, allí Daniel Scioli, el candidato del oficialismo, había obtenido en primera vuelta el 37,08%, y el líder de la oposición en ese momento, Mauricio Macri, 34,15%. Fueron al ballotage y terminó ganando Macri por el 2,7% de los votos de diferencia. 51,3% contra 48,6%. Eso es lo que pasó en las dos anteriores. ¿Qué va a pasar en esta? No sé. En realidad, no sé, porque en esta segunda vuelta, bueno, si vamos a la elección de lo que fue la primera, acá hay algo que es inédito, que se está dando, que un actual integrante del gobierno sea candidato a presidente. Primero. Porque antes, en toda la segunda vuelta, nadie era funcionario del gobierno en turno y candidato a presidente. Exacto. Acá es algo inédito. Más a que es el actual ministro de Economía, por más que él se intente despegar, que no es su gestión, que arranca el 10 de diciembre, además, es ministro de Economía hace un año. Exacto. Es responsable de la, en este caso, gestión económica, y además, actual funcionario, es candidato a presidente. ¿Sí? Y por el otro lado, el opositor, que es Javier Milley, de La Libertad Avanza, con poca experiencia política, un discurso, ¿cómo decirlo? A ver, disruptivo, que trata de transgredir, pero que tiene poco fundamento. Y recordamos que fue al revés. Acá la clara ventaja en la primera vuelta fue de Maza. ¿Sí? 36,69 contra 29,99. O sea, 6,7% de diferencia con respecto al 2015, que era al revés. Macri había quedado abajo y después en segunda, en el balotaje, ganó. Acá es al revés. Quien había quedado arriba en lo que fue el aspaso, quedó abajo en primera vuelta y ahora Maza está arriba para lo que es la segunda vuelta. Por eso es totalmente incierto el panorama. Sí es cierto que es totalmente distinto a lo que venimos viviendo sobre este significativo balotaje, porque va a competir como candidato a presidente un actual funcionario de una economía del 140% de inflación anual y que trata de despegarse de esta gestión. Eso es en lo histórico. Sí. Maza entonces con casi 10 millones, 9,800 que tuvo y 8 millones que obtuvo Milley. Y después repartiendo los votos por un lado de Schiaretti y de Bullrich. Ya que dice números, vamos a decirlo bien. Dale. 9,853,492 votos para Maza. Para Milley, o sea, Maza y Rossi, ¿no? Milley y Villarroel de la Libertad Avanza, 8,034,990 sufragios. En el medio queda lo de Schiaretti, en el medio queda, quiera o no quiera, tienen que tenerlo en cuenta, por supuesto, de Juntos por el Cambio y también de la izquierda. Todos esos votos, ¿hacia dónde van a ir? Es lo que tienen que tratar de revertir en la última opción que le queda que es el debate presidencial, que será el próximo domingo a las 21, donde los ejes temáticos de este tercer debate tendrán 12 minutos de duración cada uno, no sé cómo fue anoche, si lo respetaron o no, estarán divididos en dos bloques y ordenados de la siguiente manera, de acuerdo al sorteo, ¿eh? Bloque uno, economía, relaciones de Argentina con el mundo, por fin van a tocar la educación y la salud, que no había estado en los otros debates. Y en el bloque dos, producción y trabajo, seguridad y derechos humanos y convivencia democrática, que me parece que es una pedorrada, pero bueno. A ver, sabemos que tienen 12 minutos de exposición, que es muchos más, pero a ver, yo creo que va a ser mucho más flexible, digamos, flexible en el que van a poder responderse en un ida y vuelta. No sé qué tiempo van a tener de debate, si será una hora, hora y media. Sí, sí, seguramente no más que eso. De todos modos, Milley tratará de quedarse moderado con su temperamento. Ya se moderó un montón. Bajó 20 cambios. No tiene nafta para la motosierra, no la puso más en marcha. Claro, porque no le funcionó, porque en la segunda elección tuvo la misma cantidad de votos, o quizás menos. Entonces, ahora ha tenido que, bueno, aparte de aliarse, ganar adeptos, porque si no pierde la elección. ¿Es así? En honor a la verdad. Chicos. Y para que, bueno, seguramente el que nos está viendo y escuchando tratará de sacarnos la ficha a nosotros. Nosotros, le digo, son aquí, en este lugar, y cuando nos sentamos aquí somos apartidarios, en ese sentido. Nadie es apolítico porque vivimos dentro de una polis, de una ciudad y somos todos políticos, ¿no? Pero vuelvo a esto. Hubo un giro en el discurso de Milley. Primero bajó dos, tres, cuatro cambios, como decís vos, pero ahora es como que impuso en la agenda el tema del fraude. Lo trajo al tema del fraude, más allá de lo que pasó con estas urnas, en la plata, que si no gana él, que puede haber un fraude de por medio, que, o sea, es como que le tiraron esa. Anda por este lado, por el lado de buscar la posibilidad de que haya un fraude y toma lo que ocurrió con estas urnas en la plata y lo que pasó en definitiva, ¿no? De hecho, hablaba justamente con las reuniones con Macri, que necesitaban más de 10.000 personas para tener los controles en los distintos centros educativos, como para tener el control de la elección. O sea, que Macri le prometió conseguir ese apoyo, ¿no? ¿De dónde lo va a sacar Macri? No sé. Más de 10.000 personas para controlar la elección necesita. Pero si Macri, junto por el cambio, usó siempre la estructura partidaria, no se olvide, después de ese negociado en Entre Ríos, de la Unión Cívica Radical, si no tiene capacidad tampoco, junto por el cambio, o una estructura partidaria orgánica que tiene, por ejemplo, el peronismo, lo tiene solamente con la Unión Cívica Radical. Pero vos no te olvides, Ivana, que hubo una escisión, que hubo una ruptura con Macri y Bullrich por un lado y el radicalismo por el otro. Ahora, el hecho está en que esa ruptura y decisión, ¿quién la aproveche mejor? Yo creo, pensando, ¿no? Este es un pensamiento mío, lo está capitalizando mucho mejor y está aprovechando esa decisión, esa ruptura, mucho más masa, porque se está quedando con la parte gruesa, me parece, de la negociación y lo está haciendo con el radicalismo. Por el otro lado va, junto con el cambio, por el cambio con Macri, Bullrich y demás, por el lado de Milley, pero me parece que el que va a salir ganancioso de todos los negociados que pueda hacer, entiéndase bien, ¿no? Estamos hablando negociados en buen sentido. En este caso, de capitalizar esos votos, me parece que va a ser más ganancioso masa que Milley, ¿no? Bueno, masa que lo hemos tenido en nuestra provincia, en Santa Fe también, tratando de acercarse con Schiaretti, que siguió siendo durísimo, digamos, con el tema del federalismo, con el campo, él mantiene su postura. Busca más a Schiaretti que Schiaretti, porque sabe que Schiaretti ya se va. Schiaretti no se plegó, toma distancia, pero en todo acto de masa siempre hubo, hubo en este caso, un emisario de Schiaretti, que está dentro de la función, acompañando a Masa. Después verá la posibilidad que haya o no uno, pero también me parece que será el momento de Schiaretti de aprovechar esta situación, en el caso que Masa sea gobierno, de revertir la situación y sacar un poco más de provecho para Córdoba. Lo que sí hay que decir, que el discurso duro de Schiaretti se mantiene como un discurso de alguno de los gobernadores que tendrá que convencer Masa también del justicialismo, porque dentro de las filas del justicialismo también hay gobernadores que aún no son adeptos a la política de Masa. Pero por el otro lado también está la ladura del kirchnerismo. ¿Qué va a pasar con el kirchnerismo? ¿Va a tener lugar dentro del gobierno de Masa? ¿Va a ser parte del gobierno de Masa el kirchnerismo? No, el pasado de Masa lo condena también con las declaraciones que había hecho a antikineristas. Pero también ahora tratando de despegarse de esta función. Salió a hablar la secretaria legal y técnica de la presidencia que sigue tomando las decisiones, firmando los despachos y si se quiere todo el gobierno lo está llevando adelante Alberto Fernández, que no tiene nada que ver, incluso salió a despegarlo, llama la atención, a Masa que es solamente el ministro de Economía. Yo creo que acá hay por detrás ahora una gran expectativa de lo que pueda suceder en la gente, pero también en los propios políticos o quienes, o los, vamos a decir así, en este caso los grupos de trabajo o quienes están, digamos, asesores de campaña, tratando contra el reloj de poder captar esos votos que estamos hablando. Los que fueron a Bullrich y los que fueron a Izquierda Eti y los que fueron justamente a la izquierda. Exacto. Hernán, 21 horas entonces dijiste, va a ser en la UBA. En la UBA. En Buenos Aires. En la Universidad de Buenos Aires, sí. 12 minutos por cada uno, de los cuales, bueno, recordamos, estamos hablando de los bloques, ¿no? De los cuales yo creo que la gente está esperando lo que vos decías que ocurrió anoche. La contrarrespuesta. La respuesta. Acá, porque en los debates anteriores dio la, más allá que Schiaretti me parece que estuvo mejor que el resto, dio la impresión a la gente que cada una hacía la suya y era como un monólogo, pero que no había sobre discusión, sobre temas puntuales, específicos, que la gente quiere saber qué es lo que van a hacer y cómo lo van a hacer. Exacto. ¿Qué es lo que queremos conocer todos? ¿Cómo lo van a hacer y qué van a hacer? ¿Qué te voy a votar si no sé cómo lo vas a hacer? No me digas que cuando vos seas gobierno lo vas a hacer y lo vas a decir ahí, ¿no? Tenés que decirlo ahora. ¿Por qué? Porque a partir del 19 de noviembre vas a ser el nuevo gobierno. Si bien vas a asumir el 10 de diciembre, pero el nuevo gobierno se decide el 19 de noviembre. Entonces la gente quiere saber, a ver, ¿qué vas a hacer sobre el tema educación? ¿Qué vas a hacer con seguridad? ¿Qué vas a hacer con salud? Bien, ¿vas a hacer eso? ¿Cómo lo vas a hacer? ¿De dónde lo vas a sacar? Entonces generás un poco de confianza. Más allá de lo partidario, de que sea parte de la función actual o no el candidato, bueno, que tenga los pies sobre la tierra y que diga, bueno, de ahora en más vamos a proyectar y vamos a tener una política de Estado de esta manera y la vamos a sostener en el tiempo, que es lo que quiere la gente, ¿no? Exactamente. Este debate, entonces, de lo que va a pasar el domingo, te lo anticipamos acá. Mañana lo tenemos también, pero cerramos mostrando entregas nosotros este segmento. ¿Qué entregamos? ¡Geme Auto sigue trabajando! ¡Mirá! ¡Felicitación! ¡Mirá lo que te traje! ¡Por Dios! Bueno. ¡Qué lindos autos! Tremendo. Yo me quedo maravillado. El salón me parece más grande y los autos más hermosos también. No, impecable realmente. ¿Cuál pasamos a buscar, Ivana? ¿Cómo? ¿Cuál pasamos a buscar? Yo no sé manejar todavía. Me llevo la... No, no, te llevo de una vuelta, pero ¿cuál pasamos a buscar? Cualquiera. A mí me gustan los autos de color blanco, así que mirá. ¡Uh! Mirá la tráfica. Ahí está. Mirá, para el Nuno Móvil. Vendría bien para el Nuno Móvil. Pecable, claro que sí. Mirá lo que es. Por favor. Bueno, Geme Autos, allí en esa esquina tradicional, prácticamente céntrica. Toda la semana hay novedades y hay entregas a todo el equipo de Manuel. Bueno, les mandamos un abrazo enorme a ellos que tienen la tele allí, en ese salón gigante donde ustedes están viendo. Ahí está la pantalla también. Si vas a pagar los impuestos a la municipalidad porque te queda ahí al frente, cruzate a ver la vidriera de Geme Autos. Si te sobra algo, mirá.